Un saludo para todos. La República Popular China es un país muy grande y muy importante. Las relaciones de Venezuela con esa potencia asiática han sido, son y serán siempre significativas. Las estableció el presidente Pérez en su primer gobierno, allá en la década del 70 del siglo pasado. Y el primer mandatario venezolano en viajar oficialmente a Beijing fue el presidente Herrera Campins. Se trata pues de relaciones largas y nacionales, nacionales en el sentido de que están más allá de las diferencias partidistas. Lo aclaro porque debe entenderse la preocupación que genera entre los venezolanos el creciente endeudamiento con China, nación a la que hoy debemos más de lo que debíamos al mundo entero en 1998. Preocupa también la luna transparencia en el manejo del fondo chino, lo cual se presta a corruptelas, despilfarros y manejos inconvenientes. Y la inconstitucionalidad e ilegalidad del fondo, así como la venta de petróleo a futuro. Esto, adicionalmente, llama la atención que en un país que necesita generar empleo, las obras se hagan trayendo mano de obra china. Todo esto lo advertimos por el mental sentido del Estado. Somos la alternativa democrática de poder. Tenemos el deber de velar por la conveniencia del pueblo venezolano, por la vigencia efectiva de nuestra Constitución y nuestras leyes, y por evitar que las relaciones internacionales de nuestro país puedan deteriorarse por obra de un equipo que con ligereza e irresponsabilidad compromete a Venezuela.